Bien, estamos en el final de la cola de la jornada del día 16, donde estamos realizando el simulacro por la constituyente. Este es el final de la cola de la tercera edad. El final lo muestro, vamos a hacer una panorámica desde el final lentamente avanzando hasta la esquina de la plaza Capuchino que se ve al final. Todo eso es cola, cola de personas de la tercera edad, hay un sol fuerte. No obstante, eso no hay ningún inconveniente para salir a ejercer un voto revolucionario. Estamos participando en el simulacro. Me acompaña la camarada Jaycee del PSUV, una guerrera del Calvario que está dispuesta a acompañarme ahorita de la VCH José Antonio Maiti en el Calvario. Me está acompañando a hacer esta caminata. Voy a empezar desde el principio, o mejor dicho, desde el final, caminando lentamente y en la vía, entrevistando a algunos camaradas, compañeros, para compartir con ustedes. Entonces me voy por acá, lentamente. Compañeros, camaradas en la cola. Está avanzando un poco. En cámara tenemos al compañero Euclides Córdoba, jefe de VCH, que me acompaña también en el recorrido. Bueno, seguimos, nos estamos acercando desde la vía a una cuadra de la Plaza Capuchino. Estamos dirigiendo, todo esto es cola. Son las 12 y 40 Meridian, sol fuerte. La gente se trajo su banquito. ¿Verdad? Algunos tienen algunos paraguas, paratoles. Otros se están refrescando, pero no hemos dejado de cumplir con la jornada. Aquí está la camarada con el Logan. Y seguimos con la caminata. ¡Saludos! ¡Que viva Chávez! ¡Caramba! Aquí tenemos unos camaradas. ¿Qué? Tenemos un camarada por acá, llamado Geraldo Falcón. Viene del edificio El Carmen, en la zona de nutrición. Mis saludos, camaradas. Estrecho con gusto su mano. Estamos haciendo un pequeño recorrido y una pequeña toma para el video, pues, que quede patente de lo que... de la jornada histórica de hoy. Hoy es un simulacro. ¿Qué opinión le merece? Algunas palabras para la grabación. ¿Qué opinión le merece esta jornada? Numerosa, nutrida, poblada. Una reafirmación de la verdadera democracia protagónica. Sí, no de la manera que ella. Es verdad que está el pueblo aguerrido, muy consciente del esfuerzo. Podemos decir que es un esfuerzo, porque hay personas aquí de la tercera edad que están haciendo esfuerzos para estar acá. Está un poquito lenta la cola, pero estamos aquí para ir a hacer lo que tenemos que hacer como un deber que tenemos los venezolanos. Geraldo, tú dices que esta es la cola de la tercera edad. O sea, ciertamente es una cola muy larga. Son dos cuadras. La cuadra del lateral, y si avanzamos y notamos al final, ahí empieza la otra cuadra hacia la derecha, hacia la plaza. O sea, que es otra forma como una especie de dos cuadras que tenemos acá. Lo que pasa es que está muy lento, y no sabemos por qué, porque sabemos del proceso, que es muy rápido, y bueno, y esperaremos. El hecho de ser revolucionario quiere decir que tenemos que hacer las cosas bien, bien, bien organizadas, con mucha calidad. Muy bien, Geraldo, gracias. Gracias. Vamos en el recorrido. Saludos, seguimos adelante. Tenemos más tomas. Por acá localizamos en cola a la compañera, camarada. ¿Cómo estás? Saludos. Estamos haciendo una toma de la cola larga de la tercera edad, ¿no? Esta es la cola, ¿no? Sí. Y son como, bueno, la cuadra, ya van dos cuadras, un lado de la cuadra y la otra cuadra que va para allá, al entrar al colegio. Ajá. No, esta camarada Eleazar, de la VCH, María del Rosario, en la cola, cumpliendo con el voto revolucionario para el día de hoy. Y saludos. Seguimos con las tomas. Me acompaña Yati, del Calvario. Hola, mamá. ¿Cómo va a entrevistar aquí? Entrevistar que está bien. ¿Qué está por acá? Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos compartir con usted cuál es su nombre. Bueno, nosotros estamos haciendo unas tomas de la cola de la tercera edad que están apoyando la jornada constituyente, el simulacro de hoy. ¿Qué opinión le merece? ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Vestrán y vengo de acá, de la parte del Guaratado. Ah, del Guaratado. Presente hoy con su apoyo a la revolución. Claro que sí. Nosotros, bueno, estamos haciendo las tomas, nos pareció impresionante, la larga cola que hay por este lado y la otra que se dirige hacia la paradería La Flor de Capuchino. Entonces, bueno, estamos levantando el video para dejar constancia del entusiasmo de hoy. No me he preguntado eso todavía, pero todavía nos quedan varias horas. Quizás se dé ahorita una solución. Muy bien. Muchas gracias. Son gustos saludables. Seguimos avanzando. Un plato. Sí. Ella es de acá, de aquí, de aquí, de Capuchino. ¡Saludos! ¿Quién más está por acá buscando camaradas con los dedos en la cola? Esta es la cola de la tercera edad. Cola de la tercera edad. ¿Qué calle es esta? La calle que baja desde la Plaza Capuchino. Seguimos avanzando, haciendo el registro audiovisual de la cola de la tercera edad para el simulacro constituyente. Son las firmas de la oposición y no queremos que nadie les escocine la vida a ustedes y tampoco se las escocine el proceso. Así que se les agradezco. Se les agradezco su presencia, su resistencia y el 30 palacio por la revolución. Bien. Hay unos camaradas por ahí dando arengas y mensajes de fuerza y de ánimo. Mi compañera Jaycee, aquí viene. ¿Qué? Que los marineros tenemos que hacer las firmas aquí en la cola, que tenemos que decirle que nosotros es de la primera edad. Ok. Ahorita pasamos otra vez. Y hacemos eso, cuando termine el video. Ok. Llegamos al final. ¿Dónde llega el final de la cola? Y aquí tenemos la entrada del colegio del 19 de abril, donde se está ejerciendo el derecho al voto al final. Tenemos una camarada ahí, Javier. Bien. Seguimos tomando el registro audiovisual. Esta es la cola de no tercera edad, la cola normal, por supuesto. Ya salimos de la cola de la tercera edad, que baja una cuadra por allá. Tenemos camaradas que a pesar del sol, lo duro del sol, están cumpliendo con su compromiso revolucionario. Entonces estamos presentes. Sol está fuerte. No impide que hagamos la cola. Hoy es 16. Ya va a ser la 1 de la tarde. Esta es la 1 de la tarde en la Plaza Capuchino. Bueno, aquí está, compañero. Saludo a... Aquí tenemos un camarada. Estamos... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi camarada. Estamos haciendo un registro por acá de la jornada magnífica de hoy en apoyo... Haciendo el simulacro en apoyo a la constituyente. ¿Qué opinión te mereces? ¿De dónde vienes tú? De Barreunión de Artiga. ¿De Barreunión de Artiga? De Barreunión de Artiga. Ok. En apoyo a mi presidente, Nicolás Maduro. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? José Peña. José Peña, de Barreunión de Artiga. Enamorado de yo. Enamorado de otra revolucionaria camarada. ¿Quién? Que es el Calvario. Los dos extremos se tocan. Mi saludo, hermano. ¿Cómo te va? Más camaradas por acá, presentes en la cola. Aquí recogiendo el testimonio, dejando asiento en video. Video. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos al camarada, compañero, Guerrero. Danos tu opinión. Oliver, ¿cómo ves la jornada de hoy? Estamos haciendo un video ahí. Robinson. Perdona, Robinson. Corregimos. Danos tu opinión sobre la jornada de hoy, la participación en el simulacro por la constituyente. Mira, déjame decirte que yo me he quedado sorprendido con esta... De verdad que ha sido, de verdad, exitoso. Tiendo el simulacro, yo me imagino cómo será cuando nos toque votar el 30 de julio, que eso se va a aburrir a la calle desde primera hora de la noche. Porque es así, pues. Tenemos que apoyar a la constituyente en todos los sentidos. Por eso, bien, está para todo, para Venezuela, para todo. Y sobre todo para nuestros hijos que vienen, que están... Gracias, Robinson, por tu opinión, por participar. Imagínate, si fuera el 30, entonces, ¿cómo va a ser esto? Pero, mejor. Chávez vive. Nada más nada. Más encima. Más tranquilo. Seguimos con la grabación de los camaradas. Este grupito de camaradas, el Carvalho, se agarraron la sombrita. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bro? Están imágenes para el video que vengo desde la cuadra de abajo, por los de la tercera edad. Ahora vamos con la cola normal. Esta es la cola de no tercera edad. Ah, corregimos. Ya me ibas a apelar por la cédula, ¿eh? Los camaradas en la cola ahí, con el ánimo, como debe ser, manteniéndose. Saludos. Seguimos. Ya vamos a llegar al final, a la cola de este video. Compañeros, saludos, camaradas. Registrando, están los compañeros ahí. Mis saludos. A pesar del sol y si llueve también, permanecemos en la cola. Así es que, sol, lluvia, lo que venga, truene, llueve, relampaguee. Estamos en la cola por el simulacro, apoyando a nuestros camaradas, Nicolás Maduro y al presidente Hugo Chávez. Ok. Bien, aquí tenemos, digamos, al final. Ok. Ahora vamos a hacer la información. Bien. Bueno. Y aquí con mi compañera Jaycee, finalizamos el video. ¿Quieres darle un saludo a la cámara? Antes de cerrar este video, cerramos contigo, Jaycee. Bueno, todos a votar por la constituyente el 30 de julio y la constituyente. Activa. Chávez vive. Chávez vive y más contigo. Bien. Ahora estamos grabando en la plaza. Los pormenores van con los camaradas saludando. Lueva, truene, relampagueeo con el simulacro. La constituyente estamos. Aquí estamos. Ya grabamos la cola. Ahora, camaradas, agarramos. Muchos de estos están en la cola, pero agarrando su sombrita ahorita. ¿Verdad? En la parte de arriba también. Aquí está. Saludos, camaradas. ¡Sí va! ¡Sí va! Ah, los camaradas animados. Hay que sembrar. Hay que sembrar. Ajá. El que no siembra en bachaquero va a parar. Esa es la consigna distintiva de los agrourbanos. Hay que sembrar. Hay que sembrar. El que no siembra en bachaquero va a parar. Llegamos al toldo. Voy a cerrar acá. Seguimos. Un saludo al toldo revolucionario en la constituyente hoy. Estamos pendientes de la toma de los camaradas que participaron. Y finalizamos el recorrido largo con los camaradas Oviedo, Euclide y mi camarada por allá. Allá tenemos a Héctor. Dame opinión, Euclide Córdoba. Opinión para el video que lo estoy finalizando. Ya tomamos la cola de los terceros edad. La cola corriente. Con sol, fuerte sol. Y todos estamos aquí con el compromiso. Cierro el video contigo. Entonces, el mediodía. Ajá. Tenemos compañeros que están desde las nueve de la mañana. Ah. Haciendo su cola. Y todavía no han podido ejercer de evitar votos. Tenemos compañeros que están ya desde las nueve de la mañana. Y ahí van. Ahí van. De esta perspectiva, oye, tenemos una alegría tremenda. En la cola de la ciudad tenemos alrededor de 500 personas. Así es. En la cola normal tenemos una cola que va más allá de las 5 personas. Bien. Entonces, este es el puesto que se avisa en la calle. El pueblo que quiere paz, el pueblo construyendo vida. Y si este es el simulacro, ¿cómo será la realidad? Aquí tenemos a Oviedo con el canudo. Bueno, muchas gracias, mis camaradas. Muchas gracias. Sí.